¡Ojo! Tantos canales buenos, tantos vídeos que buenos que hay en YouTube y viniste a parar aquí. Pero bueno, ya que llegaste te muestro esto. Mis panas, para los que ya me conocen, denme un chance para presentarme con los que no me conocen. Soy mecánico automotriz, venezolano, emigré de mi país hace un montón de años. Y yo me vine a Argentina, empecé de cero. Allá tenía, en Venezuela tenía un taller mecánico. En ese taller yo grababa video, lo subía a YouTube, fue creciendo la comunidad. Yo me fui del país, la comunidad siguió creciendo sola. Yo aquí estaba empezando de cero, ya no tenía taller, no tenía taller. Sin embargo, seguía subiendo cosas en YouTube, hablando pendejada y la comunidad siguió creciendo. Entonces llegó el momento de empezar a hacer, aparte de hablar. ¿Y qué cambió ahora? Bueno, que me compré un vehículo que voy a usar para crear mucho contenido, para aplicar todo lo que les he mostrado, que hablo, para aplicar todo lo que he enseñado en las capacitaciones. Y me cayó como anillo al dedo porque el motor está hecho pelota. Es un Chevrolet Astra año 99. Está muy bien en líneas generales, en líneas generales de carrocería, de tapicería, se ve muy bien. Pero el motor no sirve, no lo he probado, no lo he prendido. De una manera un poco morbosa, eso me encanta. Porque voy a bajar el motor, voy a reparar el motor completo, le voy a hacer un overhauling completo, voy a bajar incluso la transmisión. Voy a desarmar todo lo que corresponda y lo voy a documentar completamente. Y voy a llevar esta máquina de hacer la basura, que es hacer una super basura. Vamos a echarle una miradita superficial. La verdad, yo no sé más de lo que ustedes van a ver. Como les digo, el motor no prende. Ahorita les echo ese cuento, pero vamos a ver la estética, la parte visible, la parte tangible, la parte que me dice que no la cagué y que hice una buena compra. Tiene 225 mil kilómetros, es del año 99. Todos los botoncitos están en buen estado. Todo lo que es carrocería interna, plástico, todo está en buen estado. Todo está en buen estado. Tiene dos airbags, espero que no funcionen, porque no hay manera de probarlo o hay una manera que no me gusta. En líneas generales está muy bien. Bueno, el volante tiene aquí estos cositos rotos, pero creo que el 100,1% de los Astra tienen estas cositas rotas aquí en el volante. El reproductor es el original y suena muy bien, pero claro, es de CD. A estas alturas nadie usa esa mierda. Es un vehículo que me ha sorprendido bastante porque ya lo escaneé. De hecho, el conector del escáner va aquí. Fue un poquito complicado conseguirlo. Afortunadamente, estaba acompañado por personas que sabían dónde estaba el puto conector del escáner. Pero lo escaneamos y resulta que tiene seis computadoras. Fue bastante curioso para mí porque fue como entender por qué en Venezuela le tienen tanto temor y tanto odio a este vehículo. Es un vehículo que aparentemente fue muy adelantado a su época. Tiene un protocolo CANBUS muy avanzado. Tiene un OBD2 bastante completo para esa época. Tiene una computadorcita aquí, miren, que dice si le falta aceite, si hay que cambiar el aceite, si hay que hacerte la prueba del COVID, si le faltan cosas a los frenos y de hecho le conecté una batería, a ver qué enfoca, le conectamos una batería, pusimos en contacto y resulta que hay que hacerle todo lo que se les ocurra. Me dijo que le cambiara el aceite, que le cambiara los frenos, que le cambiara la transmisión, que le cambiara el motor y que se suscribieran al canal de YouTube. Ahí lo salió, se lo juro por vinagre. La tapicería está impecable, está impecable en líneas generales. La tapicería está espectacular, eso me alegra mucho. La carrocería está, la verdad, intacta, no tiene óxidos. Obviamente tiene detalles de vehículo viejo, pero más allá de las telarañas que tiene, porque estuvo mucho tiempo guardado, mucho tiempo parado, más allá de las telarañas, es un vehículo que se puede restaurar, es un buen candidato, tiene mucho potencial, porque en líneas generales, lo repito y no me canso de repetirlo porque necesito una automotivación para decirme que no la cagué y que hice una buena compra, pero en líneas generales yo lo sigo viendo súper, súper, súper conservado. Es año 99, 225 mil kilómetros, si se ponen a echar números, solamente ha recorrido aproximadamente 15 mil kilómetros al año y por eso, pues está así. Si tiene su cosita, esto está feíto, se lo vamos a cambiar, pero más allá de eso, al cambiarle esto, al cambiarle esta cosita que está aquí, que es un plástico bastante económico, ya lo vi por ahí, pues está, no voy a decir perfecto, pero voy a decir más que perfecto. Todas las puertas están así, intactas en la tapicería, todas las puertas están así, no tiene óxido por ningún lugar, más allá de la mugre y pues un ecosistema completo de insectos por todo el tiempo que estuvo guardado, pero en realidad yo me enfocé mucho fue en buscar puntos de óxido, puntos de cosas podridas que son para mí irreparables y no conseguí. La tapicería, pues es como una muestra del estado en el que se encuentra el vehículo en general. Tiene este cosito para que mi hijo lo rompa en su momento. Si todavía me siguen, si tienen un astra, por favor coméntenme si el quemacoco o el cocorruf o el sunruf, es así. No lleva acá otra pieza de tapicería debajo que tape ese vidrio, porque en un día soleado pues el sol me va a quemar la cabeza, ¿no? No lleva algo acá. Asiento copiloto, visión del copiloto, todo bello, todo hermoso, a excepción de que no prende, pero eso es lo que más me gustó de este vehículo. Evidencias del tiempo que estuvo guardado, sin usar, pero sí me metí para acá a revisar puntos de cosas podridas, puntos de choque y nada. De hecho, todas las puertas, incluyendo el maletero, cierran así, literal, así. Ups, ah bueno. Ahí quedó. Excelente. Está enterito, nunca tuvo choque, se ve la línea perfecta. Y bueno, en general es un vehículo que es un tremendo, tremendo proyecto. Incluso abrir el capó es una experiencia nueva, porque el capó se abre así, se jala esta cosa para afuera. Y yo, bueno, tuve mis momentos de déjà vu, buscando acá el ganchito, que nunca lo conseguí, obviamente. Y, ahí necesito las dos manos. ¡Tatán! ¡Desastre! Te comento rapidito la situación del motor. Recalentó, lo recalentaron hasta que se apagó. Y luego prendió, lo llevaron al taller. El mecánico detectó que había quemado la junta, sopló la junta, comunicó agua con aceite, pasó el presupuesto. El dueño anterior no aprobó ese presupuesto, se lo llevó a su casa y ahí estuvo parado varios meses hasta que yo lo compré. A partir de ahí empiezo yo a mirar lo que pueda y decido comprarlo. Lo peor que le puede pasar a un vehículo de estos es un mal mecánico. Eso es lo peor que le puede pasar, porque el mal mecánico ya hace daños que son irreversibles. Y después que la cagan, ni que se le gaste al banco central de cualquier país, se vuelve a levantar. Este vehículo nunca ha tenido gas, nunca ha tenido GNC. Yo odio el GNC, nunca me van a ver a mí con esa basura en mi vehículo y eso me gusta mucho. No sé si nunca lo tuvo, tal vez cuando empiece a toquetear voy a conseguir evidencia de que en algún momento lo tuvo. Pero hasta ahora no hay rastro de que en algún momento yo voy a usar GNC. Espero que más adelante no me dé con una piedra en los dientes. Pero más allá de eso, no he conseguido huellas de que ya hayan pasado mecánicos poniendo las manos cochinas por aquí. Sí tienen sus detalles como un vehículo viejo. Por ejemplo, por aquí veo cables que no corresponde ir por aquí. Esos cables los voy a arrancar y los voy a poner original. No sé de qué mierda serán estos cables, pero van a ser eliminados. Por allá abajo veo la ficha o el conector del compresor del aire. El compresor del aire está por allá. ¿Qué hace esa mierda por allá? Y veo muchos cables que no me gustan. Todos esos cables los voy a picar de raíz y los voy a poner todos nuevos originales. Pusieron un refuerzo de tierra por aquí pegado al escape. Por Dios santo, enviarle un rayo que le caiga en los mecánicos ese antes de que se reproduzca. No es porque no funcione, es porque se ve horrible. Y del escape, el punto más caliente, vas a pegar un cable ahí. No tiene mucho sentido, se va a incendiar, hermano. Más allá de eso, pues sí tiene sus detallitos. Mangueritas rotas por aquí, restos de la fauna silvestre por allá, cablecitos, cositas. Esto está desconectado, desconecté la bobina. Yo desconecté la bobina para hacer unas pruebas. Lo intentamos prender y ahí es donde vino mi decepción y mi tristeza y mi cierto arrepentimiento de haberlo comprado. Pero bueno, ya me motivé y vamos a darle con todo. Ahora te cuento la historia de lo que voy a hacer. El día que lo fui a ver, el dueño anterior, el que me lo vendió, me dijo, si quieres lo prendemos, porque el motor prende. Y yo no lo quise prender en ese momento porque pensé, si a esto le entró agua y tiene un montón de tiempo ahí parado, el agua le puede hacer un desastre. Entonces mejor no lo prendo. Sin embargo, llegué aquí y empezó el diablo a hablarme, prendelo, 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 prendelo. Lo intentamos prender. Dale. Dale. Y no me gustó mucho el comportamiento que tuvo el motor en ese intento de arranque. El motor estaba pegado, estaba trancado. A punta de arranque despegó. Y ya que esté pegado, para mí es un pésimo, pésimo, pésimo indicio. Incluso estoy presupuestando un motor completo nuevo. Es decir, voy a abrir este y tal vez decida comprar otro motor porque tal vez este no se pueda reparar. Bajo mis criterios, bajo mis parámetros de trabajo, tal vez no se repare. Vamos a ver en el próximo video. Yo desarmo el motor y se los muestro. Pero lo he presupuestado. Porque el agua estancada dentro de un motor, señores, hace un desastre en el tiempo. Miren esto. No se aprecia tan bien como yo esperaba, pero los discos de freno están totalmente oxidados. Cuando los fui a buscar, uuuh, a la mierda, no tiene discos de freno. Tengo que ponerlos nuevos. Cuando los fui a buscar, esos discos de freno. Bueno, ya yo sabía que los discos no servían porque mi computador de a bordo, que no tiene ningún otro vehículo de esta época, me lo dijo. Ey, boludo, cambia los frenos. El día que los fui a buscar, que los vi en la noche, esos discos estaban total, totalmente oxidados. ¿Y por qué ya no están oxidados? Porque nos los trajimos remolcados con otro vehículo. Le pegamos una cuerda y lo veníamos jalando. Y de vez en cuando yo tenía que pisar el freno para frenar. O sea, sí freno. Pero quería que frenara con el pedal y no con el vehículo que me estaba remolcando. El caso es que si los frenos están así oxidados, ¿cómo estarían los cilindros? Los frenos se oxidan, los discos de freno se oxidan, pues son metales pulidos. No tienen ninguna capa protectora que los separe del oxígeno. Igual son los cilindros, igual son todas las piezas que deslizan unas con otras. Como por ejemplo el cigüeñal, el árbol de leva. Todas esas piezas tienen una oxidación muy rápida al estar en contacto con el oxígeno. Entonces este motor tuvo muchos meses con agua en el interior. Y por eso pienso que el óxido puede ser un desastre irreversible. Pero ya lo veremos y lo explicaré mejor cuando desarme el motor. Che boludo, pero conectale la batería a ver qué hace. Ok, los voy a convencer. Ustedes son muy, muy, muy insistentes. Siempre me están convenciendo de hacer lo que no quiero hacer. Ah, mira, prende lucecitas aquí. Mira, eso está hecho mierda, pero se puede leer. Ah, no, mira, cuando lo prendí la primera vez, esas luces no se leían y aparentemente se quieren leer un poquito. ¿Será que le falta batería? ¿Será que le falta un poco de cariño? ¿O será que la pantalla está hecha mierda y también la voy a cambiar? Que ya averigüé que vale 50 dólares en Mercado Libre y es barata y la quiero. Bueno, dice comprobar luz de freno, comprobar no sé qué, qué más cosas dice ahí. Dice, ay, decía, suscríbanse. Pero bueno, ya no lo dice. ¿Qué es esto? Uy, está hecho mierda. Oh, está todo roto. Me jodieron, hermano. Bueno, todas sus luces funcionan, a excepción de las que no prenden. ¿Dónde no prende la luz de la ABS? El módulo está allá. Qué extraño. Esto no le prende el LED, pero sí se ve. Es decir, hay que pegar el ojo muy de cerca y se ven los números. No sé si se ve, no se ve, nada se ve, una mierda se ve. Pero ahí están los números, son 225 mil kilómetros que tiene. Más allá de eso, a ver. Opa, prende el ventilador del aire. Prende la señal del compresor. Y esto que es, lo que sea, también prende el sonido. Bueno, no puedo prender el sonido porque YouTube me censura esto. Pero todas sus cositas le funcionan. Los vidrios. Oh, ahora no quiere subir. Ah, bueno, no se trancó. Oh, bueno, detallitos de... Pero este sí sirve. Este baja. Sube. Y este también. Se va más la batería. Esto sirve también. Me encanta esto, Samuel. Me encanta, ¿verdad? Uh, la batería se está descargando. Y va a quedar abierta. Pero bueno. Tiene lucecitas y tiene cositas. Y vamos a prender esta cosita. Me sale un poema. Esto le funciona. Bueno, supongo. No sé qué es esto. Creo que esto es un elevador de luces. Pero, sin embargo, sigo diciendo que para el vehículo que es. Estas son cosas muy adelantadas a esa época. Es decir, este tipo de lujo lo tenían solamente vehículos de altísima gama. Tiene este botón aquí. No sé qué mierda hace. Ya le he dado varias veces. Y no explota. O sea que no es el botón de autodestrucción. No lo es. Y esto... Ah, mira. Abre esto aquí. Qué lindo. No lo sabía. Tiene un coso para los que no se quieren y fuman. Yo si me quiero no fumo. Pero ahí voy a conectar algo. El cargador del teléfono. Esto está un poquito deterioradito. Ahí tiene una patica partida. Pero bueno. Aquella la tiene partida también y nosotros no le decimos nada. Quedó abierta esta verga. Públicamente quiero agradecer a este señor. Quiero agradecer a este señor. Carlos Funes de Remolque M24. Gran amigo que va a estar conmigo en todo este proyecto. Y asimismo comentar que desde hace unos cuantos años. Desde que estoy en Argentina. Tengo cinco años acá. He seguido subiendo contenido. Pero ha sido complicado subir contenido de mecánica automotriz. Pues sin hacer mecánica automotriz. Solamente hablando. Sin embargo he llamado la atención de algunas personas. De algunas empresas. De algunas marcas. Que me han enviado correos electrónicos. Solicitando algún tipo de colaboración. Muchos correos yo los ignoré. Otros los respondí. Explicando que en este momento. En el momento que me llegaba ese correo. Yo no tenía nada que colaborar. Nada que aportar. No podía hacer una colaboración. Porque para mí es una falta de ética. Vender un producto. Mostrar un producto que no puedo consumir. Pero ahora llegó el momento. Y estoy abierto y perceptivo. A dejar participar en este proyecto. A cualquier marca o empresa que quiera patrocinar. Ocupo herramientas. Y ocupo todo tipo de repuestos. Es una oportunidad que les doy. Y yo la verdad lo voy a hacer solo. Puedo hacerlo solo. Pero sin embargo es un camino muy lindo. Y quiero compartirlo con más personas. Así que si llegaste hasta aquí. Definitivamente soy de los míos. Seguime principalmente en Facebook. Que estoy súper activo por ahí. Tengo un grupo de Facebook. Estoy activo en todos los grupos de Astra. Y de vehículos en Facebook. Pero principalmente soy astrero. Ahora me lo gané. Y bueno. Por ahí estoy teniendo una participación bastante activa. Hacemos encuestas. Y hacemos cosas. Y toda la información pertinente a la evolución de este proyecto. Va a estar por ahí. También tenemos grupo de Telegram. Me pueden seguir en Instagram. Abajo en la descripción. Está todo ese tipo de información. El proyecto es muy simple. Lo que quiero. Principalmente vamos a bajar la máquina. La caja. Todo lo que corresponda. Para prenderlo y sacarlo al ruedo. Y eventualmente le pondré un condensador de flujo. Y me iré a volver al futuro. Siendo como soy. Le voy a poner un poco de cosas locas. Turbo. Potenciación al máximo. Romper motores. Ponerle otro. Y bueno. Entonces va a estar interesante esto. Así que nos vemos por ahí. Chaito pues. Chaito.